¿Hay alguien acá? Tarde pero segura. Así me gusta. ¡Animales! ¿Dís limítrofe de nacimiento o te perfeccionaste con el tiempo? ¿Para qué querés que viniera? La dura, me encanta el peligro. Ya no te pongas a hidratir, por favor. Dime qué querés. Ya, tranquila Martina, relájate. Aparte no estáis en ninguna posición de darme órdenes. De ahora en adelante el que va a dar la orden acá soy yo. ¿Ah, sí? Claro, Pablito, es tan seco que yo no me la puedo, fíjate. Mira Martina, o seguís mi regla, o mañana todo el alto Santiago va a saber que tenía ese pendejo secuestrado. Yo no secuestraba a nadie. Bueno, eso depende de lo que yo diga o no. Porque el túnel sabe que ese pendejo existe. Y tú se lo negaste descaradamente, Martina. ¿Cuánto crees que se ha demorado tú salen de echarte el colegio? Cinco, seis, siete minutos. Dale, ok, si querés que caigan tus tóxicas manipulaciones, está bien. ¿Cuánta plata querís? Plata me sobra, Martina. Lo que yo quiero es que tú seas mezclada. O sea, de hoy en adelante, tú vas a tener que hacer todo lo que yo te diga.